Si tú te fueras de mí Te juro que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar estar sin ti Si tú te fueras de mí Que inmenso que eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón tenga que latir A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar ese error A veces que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Un buen nitro Un dato A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal De mí que te parece mal Para borrar ese error A veces que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Borrándolo con el amor Que siento por ti Que siento por ti Que siento por ti Mi amor Te quiero Te adoro Puedo parar No de pensar En ese cuerpo Perfecto Tan tierno Quisiera tocar Tu carita Y hacerte sentir la mujer más hermosa Va a hacerte el amor en la cama Con rosas Con rosas quisiera besarte Y poder tenerte Llevarte a la luna Abonaste mil veces Como aquella vez Que llegamos al baile Se nos pasó el tiempo En que solo Dios sabe Te besaba el cuello Mientras me maracas Hicimos mil travesuras En la cama Recuerda Y sigo Siendo dueño De ti Y hacerte sentir la mujer más hermosa Hacerte el amor en la cama Con rosas Quisiera besarte Y poder tenerte Llevarte a la luna Unas tres mil veces Como aquella vez Que llegamos del baile Se nos pasó el tiempo En que solo Dios sabe Te besaba el cuello Mientras me maracas Hicimos mil travesuras En la cama En la cama Recuerda Que sigo Siendo dueño De ti No 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 Mi cortita siempre abajo del asiento Me gusta escuchar la música de viento Soy humilde de amor Soy alegre, sí señor De repente me voy pa' Guadalacara Tengo con los cabos también puerto Hay harta pero en el rancho es mejor Allá no hay comparación Siempre he visto junto a mis amigos Me reservo el nombre y apellido Ahorita no traigo ni un pendiente Mejor me rolo un gallito de la verde No me preocupo por billetes Pura mar que me pega, voy De morre yo siempre tuve mis carencias Pa' acabar la noche terminé la escuela Pero miren donde estoy Poco a poco pero ahí voy Pa' trabajo siempre he sido dedicado A lo mejor yo no tendré un doctorado Pero si hay para gastar Y no es por hablar de más Siempre a gusto junto a mis amigos Me reservo el nombre y apellido Ahorita voy pasando en un race Saben que no me preocupo por billetes Ya me despido de ustedes Te apuesto de los temas originales Dice más o menos Así Música 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 Estuve recordando las veces que te hice a mí Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa Y te sorprendía Amor como el mío Nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba Nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar Como yo llorar Y vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui Yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Ahí te va chiquitito Sé muy bien que dices que me odias a toda la gente Pero te conozco Y se nota además que te mueres por verme Amor como el mío Nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba Nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar Como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui Yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Yo no me acuerdo 천 Con 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 Conよ Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo mismo Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo el sonido que te di De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo toda noche Pero en fin Recuerdo cuando salías y en mis brazos te dormías Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y ya vi que hasta lo subes en la foto De tu estado Si de fotos me has Tienes tu teléfono Y en nada En fin Hoy ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que yo no te necesito junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te vi Te va, mi hija Yo te quise mucho, mucho, mucho Ya te superé y que lo sepa el mundo Que ahora te quiero pero lejos de mí Tú no eres bueno y mucho menos pa' mí Tus besos los extraño pero no como pensé Fue lindo lo que hubo pero viene algo mejor lo sé Y al lado tuyo no lo ves Y al lado tuyo no lo ves Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito junto a mí Junto a mí Me dijeron que lo subes en la foto de tu estado Porque yo esas cosas de ti no las ando checando En fin Yo ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Los correos originales El güero sus amigos de Marquemep Dice más o menos Así Jálese viejo Yo no soy lucido Mucho menos presumido Pero si me doy a respetar A los envidiosos verán como los detesto Porque no más hablan por hablar Vacas de billetes produciendo diariamente Pues mi meta ha sido duplicar Odio las mentiras pero adoro a mi familia Y por ello yo voy a luchar Y la cruz de elota Llevo en mi pecho ranchito Que no he de olvidar Fue donde viví mi infancia Pero ya tengo ganancias Y gracias ya andamos bien Vestidos a patito fino Lo que me miran a por retar Ahorita andamos bateando Poco a poco progresando Y nadie me va a tumbar ¿Esto es Marquemep? ¿Esto es Marquemep? Ya sabes No soy traficante Pero festejo a lo grande Y con amigos Jalo un buen bandón Tengo mil veinte años Y el que ocupe de mi mano Tendrá cien por ciento Mi apoyo Ni rico ni pobre Pero tengo lo que quiero Y mis gustos siempre me los doy Mucho le agradezco al viejón Por sus consejos Y por todo lo que me inculcó Y mientras hay que disfrutar la vida Porque cualquier día se nos va Muchas cosas me han pasado Pero nunca me han quebrado Todo gracias al señor De arriba que me cuide Y me protege todo el tiempo del mal Por el valle ruleteando En mi carro ando zumbando El güero se oye metal El güero se oye metal Ya no seas tan hecia ni tan mala Mejor hazme casi de volada Te llevo a la luna y también las estrellas Y hacerte tocar cada una de ellas Casi el tiempo se nos fue pasando Bien caliente me fui enamorando Y me animé a robarte un besito Gracias por seguir y estar aquí conmigo Y es que tú Me encantas con esa mirada Que me avientas tú Cintura me provoca tantas cosas Y es que tu voz Mi sol me lleva derechito al cielo Mi amor Te quiero conmigo Por siempre Por siempre entiéndelo Siempre que salimos a pasearnos Tú eres la que escoge a donde vamos Tú eres la que escoge a donde vamos Pero la verdad también es lo de menos Con que te tenga conmigo estoy contento Me gusta bastante y bien lo sabes Que de mi corazón tiene la llave Que de mi corazón tiene la llave Y es que tú Me encantas con esa mirada Que me avientas tú Cintura me provoca tantas cosas Y es que tu voz Mi sol me lleva derechito al cielo Mi amor Te quiero junto a mí Por siempre entiéndelo No te quiero Música 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 Gracias.